Para despedir este año de mierda, el mejor compilado para escuchar vos y las tres personas permitidas por reunión este fin de año Fuiste pandemia, fuiste depresión, fuiste pobreza y más devaluación Todos los fuiste, que año más triste Fue aislamiento, distancia social, aulas vacías, abrazo virtual Todos los fuiste, que año más triste Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Como un año de mierda, te andé recordar Fue sin salir, ni menos laburar Solo charlas por Zoom, TikTok y Netflix, nada más Fuera, fuera, que año desastroso Fuera, fuera, morfe como un oso Fuera, fuera, cambiaste mi vida Fuera, 2020, llévate esta despedida Márchate ahora Márchate ahora Fuera, 20, 20, la puta que te parió Que rompe bolas No podés salir, que fetejarse, rezar Pon, que año más morro Cuido porque te vayas y ni piensas en volver Y déjame en el poder Déjame, más gordo estoy Márchate, que año motor Déjame, con depresión Márchate, te pongo a vos 2020, 2020 Vos sí que fuiste un año muy funero 2020, 2020 Sos piedra y ya ni nombrarte quiero Ae, a Que año más funero Ae, a Mi salud, mi dinero Ae, a Te llevaste al hielo Ae, a Yo no todo el mundo entero Este y muchos temas más Para que bailes todo el fin de año Eso sí, con un volumen bajito A ver si todavía algún hijo de puta va y te denuncia ¡Salud!